Así que sin más empezamos con los ingredientes. Por aquí tenemos... ¡Chachán! Esta preciosidad. Estas mariposas de pasta, ahí lo tenéis, de colores. Están hechas con verduras concentradas. Pues con tomatito concentrado, sacarla roja. Esta es pasta al huevo, normal, y esta con espinacas. Y con eso le da un ligero sabor y sobre todo un color y una alegría que va a hacer que os comáis la pasta vosotros y los niños mucho más a gusto. También necesitamos zanahorias, cilantro, anacardos, cebolla morada, tomatito cherry y una manzana fugi de nuestra tierra, que las hacen buenísimas. Bueno, las hacen, las cultivan. Luego vamos a hacer además un aliño sandunguero e hindú con yogur cremoso, zumo y ralladura de lima y garam masala, esa mezcla maravillosa de especias. Y por aquí tenemos, una vez más, un pesto muy rápido de hacer y muy sencillo que haremos con aceite de oliva, espinacas a tutiplen y un par de ramitas de albahaca, que es lo que tiene fuerza y potencia. Empezamos sin más dilación. Y por una vez, como es una ensalada, lo que vamos a hacer es cocinarla lo primero de todo. Ojo, cocinarla lo primero de todo no significa que la tengamos que poner debajo del grifo a escurrir. Y es algo que me gusta reivindicar. Podemos hacer una ensalada de pasta sin refrescar la pasta. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues simplemente la extenderemos, le pondremos un poquito de aceite y la abanicamos un poco y con eso ya está. ¿Por qué no me gusta lavar la pasta? ¿Por qué intento evitarla a menos que tenga muchísima prisa? Bueno, pues por el simple hecho de que si tú lavas la pasta, le estás quitando sabor. La pasta chupa lo que le das. Si tú le das salsa de tomate, maravilloso, chupa salsa de tomate. Si tú le das un aliño hindú, como en este caso, maravilloso, chupa aliño hindú. Pero si tú le das agua, lo que hace es chupar mucha agua. Entonces vamos a intentar evitarlo. Por lo menos esto es agüita con sal y aquí se concentran todos los sabores. Muy bien, esto por aquí. Pasta romero, elaborado con harina de trigo duro de primerísima calidad y con estos colorinchis perfectos para los niños. Esto no sustituye a una ración de verduras, ni lo pretende. Lo que hace es dar alegría y permitir que los niños se coman la pasta con los vegetales frescos mucho mejor, que es de lo que se trata. Así que ponemos por aquí un fuego medio para que no se nos salga y seguimos. ¿Con qué vamos ahora? Pues mira, vamos a atacar con el pesto y con el picadillo. ¿Con qué empiezo primero? Vamos con el pesto, venga. Tenemos por aquí albahaca. Lo que vamos a hacer es quitar las ramas y quedarnos con las hojas. Muy bien. Una parte de albahaca por tres partes de espinaca. La espinaca va a dar el color y la albahaca va a dar el sabor. ¿Queréis ponerle un diente de ajo? Yo no voy a decir nada, me parece fantástico. ¿Queréis ponerle alguna especie a esto? Lo que queráis. Yo simplemente ya os digo que lo vamos a hacer muy sencillito. Le vamos a poner pellizco de sal, pimienta negra como si no hubiese un mañana, una vez más. Y le ponemos aceite de oliva virgen extra. Variedad arbequina, que es siempre muy afrutadica y para los pestos a mí me parece que combina de maravilla. ¿Qué más le podríamos poner aquí? La real gana, de verdad. Queso, frutos secos, sin ningún problema. Bueno, pues eso. Pero yo aquí simplemente quiero un poco de sabor y de color hinchi para hacer el plato todavía más rico y atractivo. Creo que con esta cantidad valdrá. Nos vamos al robot y que trabaje Rita una vez más. Dejamos ahí triturando hasta que esto tenga un color verde atómico como el del increíble Hulk. Fíjate en la bioluminiscencia de mi melena. Es increíble. Maravilloso. Pues esto lo guardas en el frigorífico y lo tienes durante una buena temporada, presto, para poner encima un filetito de pescado, de una ensalada, darle el toque final a lo que te apetezca, que le hace falta un poco de sabor y de color. De sabor y de color. Venga, pues esto lo aparcamos por aquí y vamos con la ensaladica. La pasta sigue cociendo. Lleva ya unos 7 minutos, he probado y está un poquito al dente. Cuando haces ensalada, al dejarla enfriar, la pasta recupera un poco de dureza. Entonces hay que dejarla un poquito más cocinada de lo que la dejarías habitualmente. Buen truco este, pero dices, no, es que a mí me gusta al dente. Sí, pero es que si la dejas al dente, os garantizo que va a quedar, quizá para vuestro gusto no, o quizá para el mío tampoco, pero para mucha gente demasiado dura. Así que cómela o para la de cocer cuando esté un poquito más de lo que te gustaría y ya verás como luego al enfriar, coge esa textura que te gusta de pasta al dente. Por aquí, zanahoria. Me encanta picar la zanahoria con el procesador, de las pocas cosas que queda bien. Zanahoria, setas, gambas, por desgracia, cebolla, perejil y estas cosas no. Y ahora lo que sí que, como veis, sigue siendo un clásico de la pera es intentar atinar. Atina tarner. Conseguido. A la primera o casi. Vale. Trituramos meneando. Y queda, es que queda, ya lo veis, ni un ninja, ni un ninja pastori te consigue esta textura así. Tan pequeñita, tan pequeñita, con el cuchillo te lo puedes hacer. Y con el rallador también, pero te cuesta mucho, mucho, mucho más. Y aquí en un momentito lo tienes hecho. Entonces, vamos a poner por aquí los ingredientes picados de nuestra ensalada. Perfecto. Zanahoria, que la zanahoria aporta una magia. Allá donde cae, me parece un ingrediente maravilloso. Vamos a poner, ya que es receta con rollo indio, pues le vamos a poner cebollica morada. La vamos a cortar en juliana, tal que así. Y qué importante es cortar la cebolla un poquito al principio, porque aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me miras, es una cosa. Y luego otra cosa importante es que pierde mucha fuerza la cebolla cuando la cortas con tiempo. Liberan esos vapores que tiene por ahí. Y no es lo mismo comerte una cebolla recién cortada que una que ha tocado aliño y que lleva un ratito cortada. Mucho más suave y mucho más llevadera. Para mi gusto, por lo menos. Venga, color inchi por aquí. Y ahora vamos con el tomático cherry. Bueno, os cuento antes los ingredientes, ¿vale? Tenemos cilantro. Los que seáis enemigos íntimos del cilantro, pues ya sabéis. No le pongáis, pero es que es una receta india. Así que cilantro tiene que haber. Tomático cherry, manzana fugi, fruta, hortalizas frescas, un poquito de todo. Anacardos, me flipan. Están tostados, pero sin sal, ¿vale? Más potencia de sabor. Yo los pongo entericos, ¿vale? Voy a guardar unos poquitos por si quiero ponerle por encima los toquecillos, ¿vale? Cogemos también el cilantro. Lo ponemos tal que así y lo vamos a cortar en una juliana finita. Esta Julieta Venegas y esta juliana finita. Y la cortamos así, ¿vale? Si lo haces con paciencia, no te preocupes, que le vas a ir cogiendo la marcha poco a poco al cuchillo. Tú puedes. Ahí está. Cortamos finita. Lo tenemos. Y metemos por acá. Muy bien. Vamos rascando todo. Y ahora la manzana. Te voy a dar un lavadito, que está lavada, pero nunca está de más. Además, solo por ver el brillo que tiene, cuando está recién lavadita, merece la pena. Lavamos y secamos. Y es una manzana que a mí me flipa. Ya estáis viendo que no he limpio la tabla. ¿Por qué? Porque va a ir a parar todo al mismo sitio. Entonces, que le queda un poco de cilantro a la manzana. Pero sí es que se va a mezclar ahí, de verdad. Que es que no hay problema. Otra cosa es que hubiese picado aquí bacalao. O yo que sé el qué. Cortamos en daditos, en bastones, en lo que queráis. Pero en cortes menuditos, que quepan en la boca y que no molesten. ¿Vale? Porque esto va a ser ensalada para comer, si quieres, con cuchara. Todo lo que hay ahí dentro, se tiene que poder comer así, tal cual. Que es lo que mola en la ensalada, además. Poner fáciles las cosas. Venga, este cortecito que se me ha quedado aquí grande. Lo tenemos también. Esto para adentro. Y nos quitamos el mono de tomate, una vez más, en la pera limonera, con tomaticos cherry. Cuando no hay temporada de tomate, amigos, los tomates cherry vienen al rescate para darte el sabor del tomate y su dulzura. Esto no es espacio de emplazamiento publicitario, os lo garantizo, pero es que lo reivindico bastante. No compréis tomates de estos que parecen plastiqueros. Comprad unos tomáticos cherry que molan mucho. Te pones así, de dos en dos o de tres en tres. Y así te costará mucho menos cortarlos en rodajitas. En un momentito tienes tomate para toda tu ensalada. Y además es muy relajante cortar tomático. Por lo menos a mí me relaja. Ya sé que yo soy un poco especial, ¿vale? Cortamos así. Podéis poner de diferentes variedades, de diferentes colorinchis, lo que queráis. Esto por acá. Muy bien. E introducimos en nuestra ensalada. Maravilloso. Bueno, tenemos esto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? La pasta. La he ido moviendo de vez en cuando, ¿vale? Mirad. De vez en cuando, aunque veis que está pelada de agua la olla, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que la trates con delicadeza. Es una pasta de romero, que la hacen con harina de trigo duro de primera calidad. ¿Y eso qué significa? Se pega menos y se rompe nada. A menos que hagas el burro con ella, no se va a romper. Pero veis, esta pasta está perfecta. ¿Cómo sabemos si está perfecta, amigos? Esta es la única manera. Y yo, como además soy un poco zoquete, que soy un policano que casi no mastico. Cosa que está muy mal, por cierto. Pues la puedo probar y deciros que está al punto. Nos vamos al escurridor. Ponemos por aquí la pasta. En este caso el agua de cocción, pues sin que sirva de precedente, no la vamos a emplear. Voy a rebañar un poquito. Que tenemos por aquí, no quiero perder ni una mariposa. Por cierto, qué bonito. Mariposa en italiano es farfale. Que hay una expresión, los que os guste el fútbol y hayáis visto mucho calcio, la liga italiana. Por cierto, calcio significa patata. Habréis oído la expresión alguna vez de que el portero cuando sale así, que no se entera de para dónde va, en un córner o en un centro al área y sale, se la cuelan, se la traga la pelota, en fin. Desastre, se dice que ha salido, préndele farfale, a coger mariposas o a cazar mariposas. ¿Qué os parece bonito el italiano? Claro que sí, pues el castellano no se queda atrás. Bueno, tenemos aquí las mariposas. Muy bien, que por cierto, no había caído. Pero cuando nos lo comamos, ¿qué va a ocurrir? Que tendremos mariposas en el estómago. Qué bonita, amigos, la pera limonera es así. Cogemos por acá y tenemos que enfriar esto. Vamos a ponerle lo primero de todo un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y con esto ya conseguimos que la pasta no se pegue entre sí, algo que es feísimo. Con una cucharita mezclamos y lo que hacemos es conseguir la lubricación de la pasta. De esta forma ya no se pega. Y encima le estamos dando un sabor que, oye, más nunca viene en una ensalada, ¿no? Un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y ahora, con nuestros aparatos de última tecnología. Mira, aquí tengo uno. Son abatidores de temperatura. Y además haces brazo. Lo que tenemos que hacer es esto. Y me diréis, oye, y nos sale mejor ponerlo debajo del grifo y enfriarlo. Pues si quieres sí, o en un cuenco de agua con hielo, pero así. No gastas agua. La pasta queda con todo su sabor. No queremos que quede fría, fría. Yo la quiero a temperatura ambiente que está mucho más rica. Y encima estamos haciendo ejercicio. Todos son ventajas. Venga, ya tenemos la pasta a temperatura ambiente con nuestro método, pues ya habéis visto, revolucionario. Vamos a poner por aquí. Y lo bueno de esto es que si te sobra pasta, no pasa absolutamente nada. Porque así la puedes guardar en un tupper. Y esta noche, mañana, cuando sea, la puedes saltear. Y la tienes lista para comer con lo que te apetezca. Con un poquito de salsa, tal cual. Con una picadita sencilla de ajo y perejil. Pues agregar, yo que sé, unos taquitos de chorizo. Se me ocurre. Lo que te dé la real gana. Veneamos esto con delicadeza, movimientos envolventes. Y por qué no decirlo, cuesta lo mismo. También es sexy, ¿no? Digo yo. Ahí está. Le damos brilli, brilli y mezclamos todo. Mirad qué auténtica maravilla, ¿eh? Qué pintica tiene esto. Bien, perfecto. Aparcamos esto, pero solo por el momento. Porque ahora vamos con el aliño de yogur. Ya que es una ensalada india, vamos a utilizar varios ingredientes que en la cocina india son, vamos, ineludiplas. Necesitamos un buen yogur cremoso. Les encanta. Garam masala, esa mezcla de especias que calientan el alma, que es lo que significa. Le ponemos por aquí el garam masala y hacemos un yogur de garam masala. Insisto, en España lo de los yogures salados, pues como que en el kebab y poco más. Y ahí lo admitimos, pero si no nos resulta todo muy raro. Esto por aquí, que se me está escurriendo, iranzo. Te emocionas. Venga. Meneamos muy bien y ahora le ponemos además buen pellizco de sal. Esto no lo tienen los indios, pero si lo tuviesen, para rato iban a dejar de poner a este aliño aceite de oliva virgen extra. Ojo, que otra cosa que hacen también y nosotros también, ahí sí que tenemos un punto en común, es añadir pimienta negra. Como si no hubiese un mañana. Os parecerá una barbaridad, pero no os preocupéis porque ya sabéis que los lácteos son el mayor antiincendios y por eso ellos lo usan tanto. Porque la cocina india es de las más picantes del mundo, con diferencia. Ojo, que está compitiendo ahí con la africana, por el ranking y con la tailandesa. Diría que la india todavía más, ¿eh? Muy bien, y una vez que tenemos esto, vamos a coger y vamos a masajear una lima. Que si es un limón tampoco pasaría nada, pero las he encontrado muy bien de precio. Y, oye, que tenía muy buena pinta y he dicho, pues hoy con lima. Ponemos por aquí ralladura. A tu tiplén. Va a aromatizar este aliño una barbaridad. Y una vez que tenemos esto, le ponemos también el zumico. Así que, con el masajito además vais a ver qué cantidad que sale. Ese masaje previo parece una tontería. Es relajante, para el limón y para nosotros, pero es que además, porque es como una pelotica de esas que te venden ahora. Pero es que además, mirad qué maravilla. La cantidad de zumo que te sale de una lima pequeñita. Y esta, por acá. Muy bien, y una vez que tenemos esto, emulsionamos todo muy bien. ¿Podría haber cogido un cuenco más grande? Sí. ¿Se me hubiese caído menos? También. ¿Que hemos venido a cocinar y estas cosas pasan en las mejores casas? Pues claro, lo tenemos. ¿Qué hay que hacer ahora? Probarlo. Es que la pera limonera es como estar en casa. Maravilloso. Ese gran masala es espectacular. Esa mezcla de especias a mí me tiene loquito. Porque el curry está delicioso, pero lo conocemos tanto y lo tenemos tan trillado, que no te llama mucho la atención. Pero es que el gran masala tiene un sabor especial, que dirían los cantores de Hispalis o los de Río. No sé quiénes serán, da igual. Bueno, por aquí lo tenemos prácticamente todo listo. Entonces, ¿por qué no me dejáis que me apañe un momentito, organice todo, pongo el plato encima de la mesa y emplatamos una ensalada? Bien, una fuente mejor que un plato, y las ensaladas son para poner en fuente. ¿Parece? Ahí está. Ponemos una ración más que generosa de nuestra maravillosa ensalada, que de momento solo lleva aceite, recordadlo. Bueno, aceite y sal, porque no hemos lavado la pasta, con lo cual ya tiene el puntito de sal que necesita. Te la podrías comer así tranquilamente. Y hay una cosa que de verdad os recomiendo, no refresquéis la pasta. Sé que lo he dicho, pero es que quiero hacer hincapié, que está mucho más buena, que tiene mucho más sabor. Si podéis comerosla sin que pase por la nevera, vais a ver que es mucho, mucho mejor. A continuación, le ponemos nuestro aliño de yogur. Vale, cantidad generosa, porque esto es lo que le va a dar saborcito. Aparte de otras cosas que le vamos a poner por encima, claro. Muy bien. Llenamos bien, generosamente. También ponemos, un poquito para darle el color y los ingredientes que han formado parte hasta ahora de la ensalada, pues que reluzcan un poco más, que resalten, rodajitas de tomate. Tengo unos anacardos que me había guardado muy cookies. Pues los ponemos por aquí. ¡Qué fruto seco el anacardo! ¡Qué maravilla! ¡Qué texturica tiene y qué rico está! Ojo, porque estamos haciendo ensalada india, ¿eh? Que si quieres ponerle nueces o almendras de nuestra tierra, bienvenidas sean. Rematamos la jugada. Con nuestro pesto, que le acaba de dar el colorinchi y el sabor que le hacía falta, mira qué cosa más bonita. Solo por esto merece la pena el pesto. Ahí dejo el eslogan por si alguien quiere cogerlo. Estamos haciendo una ensalada india. Un poquito de picante, digo yo que sí, ¿no? Así que ponemos salsa picante, en este caso sriracha, y esto ya estaría. Pero tengo aquí sésamo muy a mano y no me puedo resistir a ponerle un toquecito. Las ensaladas son inabarcables. Son deliciosas. Son originales. Solo hace falta darle un poquico a la cabeza. Esta está hecha con mariposas de nuestros amigos, o farfale, que es así como se llaman, de nuestros amigos de pasta romero y, ya sabéis, ensalada de farfale al estilo indio. Maravilloso.